En las últimas horas fue destruido un laboratorio para el procesamiento de base de coca ubicada en la vereda Platanal, zona rural del municipio de Tiquicio, departamento de Bolívar, en desarrollo de operativos adelantados por la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, Unidad Militar Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional. Este laboratorio almacenaba ilícitamente 16 canecas plásticas de diferentes tamaños, una prensa manual, una picadora de hoja, una pesa tipo reloj, 32 kilogramos de hoja de coca picada, 6 kilogramos de cemento, 55 kilogramos de cal, 30 kilogramos de uria y 40 galones de gasolina preparada, sustancias empleadas para el procesamiento de estupefacientes. Gracias a estos resultados se afecta la capacidad financiera de los grupos armados organizados del Clan del Golfo en esta zona del país, según el Ejército. En un comunicado de prensa, el Ejército Nacional manifiesta que se continuará realizando operaciones que permitan contrarrestar las acciones delictivas que pretenden adelantar los grupos armados organizados en estas zonas del sur de Bolívar.